Santa María Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Mamá! Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho ¡Mamá! 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 La mejor manera de ponerte teó Es poder cantar de música romántica No hay que estudiar un poco al cuerpo de sentir cosas Y hay que ser eso La mejor imaginación de todo Toma vida de no estar En lo que por el dicho de todo Puedes poder cantarte música romántica y no más Con música Que hay de Bebexos Porque con música no van a llegar Se entiende el amor Y se llena de la cultura Oración para dos Un saludo para la familia Sánchez Un saludo para la familia Sánchez Se te habla de la palma Esta es la caricia Aunque el amor me vaya No te puedo besar Aunque me hagas falta Porque mi voz estará Por dentro de tu alma El que es el poder Te quiero proteger México 贓guen las escuelas y lograr Oye, conmigo Melodía Oración Oye, conmigo Sin caja de gritar Te puedo acariciar Aunque mi alma te espalda Yo también puedo besar Aunque lejos me vayas Cuando mi voz estará Voy dentro de tu alma Preciosa raza Mexicana Oye, conmigo Oye, conmigo Oye, conmigo Oye, conmigo Oye, conmigo Se escucha la banda Fundo al sol Recordando que tú ¿Y conmigo Oye, conmigo Oye, conmigo Por Dios, qué bonito, sentir que ya somos solo un corazón. Pero más bonito es cuando te miras, con esto tocar tus canitas de mía. Pero más bonito es cuando te miras, con esto tocar tus canitas de mía. Pero más bonito es cuando te miras, con esto tocar tus canitas de mía. ¡No se siente bonito! ¡No se siente bonito! ¡Tenerte unir brazo! ¿Cuánto? ¡Nada! 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 ¿Y cómo lo vas a agarrar? Lo puedes tocar con la cámara también. ¡No! Lo tome con esto, lo puedes subir a YouTube. Yo lo subo a YouTube. O de... ¿Cuál lo podemos ver? Producido, ¿estámos? ¿Cano? ¡Vale, pues! ¡Vale! 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 Ahora ve pointed a Kenneth! ¡Vale! ¡La noche es fría! ¡Vale! ¡Hoy! ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!